Dicen que las personas que dejen su me gusta en este vídeo tendrán siempre puntos de traspaso de entrenamiento infinitos Mira, yo la verdad desearía esto, así que por eso like al vídeo y por qué no, suscríbanse al canal activando la campanita de notificaciones Dicho esto, vamos a la muy buena noticia que tenemos en el vídeo del día de hoy Apuesto que estás cansado, que cada vez que quieres deshacerte de un jugador o que quieres cambiarlo No le puedes pasar los puntos de entrenamiento a tu otro jugador Y lo peor de todo es que a final de cuentas acabarás vendiendo a esa carta desperdiciando toda la XP O peor aún, que vas a tener que desperdiciar al jugador con todo y XP Sí, yo sé que nos ha pasado a más de uno, pero eso está a punto de cambiar Y es que digo que esto va a cambiar porque tenemos muy buenas noticias dentro de FC Mobile 24 Y esto tiene que ver más que nada con lo que vendría a ser el tema de los puntos de traspaso de entrenamiento Vamos a verlo Y es que por acá en la cuenta oficial de ex de Jsports FC Mobile 24 Acaban de publicar esta imagen en donde vemos este icono muy raro Y lo que vendría a ser, pues sí, la carta Totti de Haaland Traspasándose a la carta Tots del androide Y vemos por acá que ponen este texto que dice próximamente Y sí, señoras y señores, estamos presenciando lo que vendría a ser próximamente Sí, la llegada de los puntos de traspaso de entrenamiento Ya no vamos a tener que gastar más XP Ahora, si nos queremos hacer de un jugador Lo único que debemos de hacer es lo que vendría a ser nada más y nada menos Que, pues sí, no, traspasar con lo que vendría a ser seguramente estas fichas Esto refresh, este, la XP Vale, que es muy sencillo y sinceramente ya hacía mucha falta Aunque hay una cosa que todavía tenemos que pensar Y es que a ver, por acá le hice zoom porque debemos considerar ciertas cosas ¿Es puntos de traspaso de entrenamiento o de rango? Aquí puede haber muchísima confusión Pero, a por lo que yo tengo entendido con este iconito Es puntos de traspaso de entrenamiento Seguramente, no sé, en los comentarios Este, estén diciendo otras cosas Que probablemente lleguen a ser Más bien Traspasos de entrenamiento, traspasos de rangos Por acá, mira, Don FIFA dice Traspaso de entrenamiento y también de rangos Hay una gran probabilidad, cabe aclarar De que también sean traspasos de rangos Pero ahí sea un poquito más complicado por el sistema que tenemos a día de hoy Con los macheranos Pero, sí debo decir una cosa Lo que estoy seguro es que son traspasos de entrenamiento Si son de rangos, pues qué bueno Pero de momento a lo que yo tengo entendido Solo son de rangos Aunque, bueno, tiempo atrás se había filtrado De que en el FC Mobile de las regiones asiáticas Se utilizaban estos dos términos Traspasos de entrenamiento y también de rangos Así que, mira Yo creo que hasta que a final de cuentas Esto llegue Lo vamos a saber más a detalle Pero de momento Solo tenemos la buena noticia Que van a ser traspasos de entrenamientos Por el conito naranja que vemos por acá Pero, sí, de todas maneras Yo estoy muy contento con esta muy buena noticia Y de paso Recordarte también Que al parecer Vamos a tener un nuevo canje de regalo Ya te lo había comentado Creo en el video pasado Pero, sí, cada vez se acerca más la fecha Sapurit ya lo ha confirmado Pero, también aquí debemos de aclarar De que está medio rara las cosas Y por eso estoy tocando este tema Porque al parecer vamos a tener un nuevo código de canje En donde nos van a dar un jugador El día 28 de mayo Pero, anteriormente También ya se había hablado De que en el próximo live stream Que llegara a ser Este, FC Mobile En cualquier plataforma Ya sea aquí o en la morada Este, y vamos a tener también Este emote Que estamos viendo en la pantalla El regreso mítico de este emote Y, mira Sinceramente aquí Ya estoy medio dudando de todo Porque ya teníamos Este código pendiente Y, pues Recientemente Se acaba de Pues, sí Revelar Por así decirlo Filtrar De que vamos a tener Lo que vendría a ser Un jugador de 81.97 de GRL En este código Pero, bueno Esto yo creo que Sí Habrá que posponerlo Porque antes Fue lo del emote Así que, bueno Ya veremos después Qué pasa Así que, bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy No olvides suscribirte Dejar tu me gusta Y adiós